Los propietarios de negocios apostados en el sector de la Restinga recibieron notificaciones preventivas durante un reciente operativo conjunto de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en coordinación con la Marina de Guerra, Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio Público. Lo que se puede observar es que muchos de los negocios que están funcionando acá carecen de permisos, licencias, certificaciones de parte de la Municipalidad y tampoco tienen autorizaciones. Entonces se tendría que revisar el convenio que el señor gobernador Manuel Gambini firmó en su momento con los dueños de los restaurantes para ver la vigencia y qué cláusulas se establecieron en ese momento. Bueno, la siguiente acción es invitar a los moradores del lugar para que ellos hagan llegar sus inquietudes, para poder conversar con ellos. La Fiscalía de Prevención del Delito, Medio Ambiente y todas las autoridades pertinentes les harán llegar las observaciones para que ellos puedan tomar sus precauciones y no continuar con construcciones en una zona intangible. Acerca de este operativo también se pronunció la regidora Karina Wong. Ella acompañó a la Comitiva Municipal durante el desarrollo de las diligencias, como parte de su labor fiscalizadora y sus funciones como titular de la Comisión de Turismo. Estoy aquí, como siempre he querido estar en campo, dar aportes, involucrarme más en el tema y en la preocupación más que todo de toda esta parte de la restinga que es netamente turística. Sinceramente, si te das cuenta, pues hay bares, hay casas que sinceramente dan un mal aspecto a toda esta parte. Entonces, solamente hacer las cosas que debe hacer la municipalidad, el área legal y a tomar las acciones con respecto a todo este tema. ¡Gracias!